Música Traigo un mensaje general Y lo que más me preocupa es este sector, la calle Cento Honoré y el Palais Galité Porque si los insurrectos nos atacan bajando desde Cento Honoré Otra buena razón para actuar Créeme, Barras, no podemos dejar que un simple motín... ¿Un simple motín? 25.000 realistas que marchan sobre la convención para apoderarse de los diputados y de asesinar a la república ¿A eso llamas un simple motín? ¿Cuáles son vuestras fuerzas? Dime tu nombre, ciudadano General Bonaparte, ahora sin mando Ah, sí, Bonaparte Artillero, ¿verdad? Pues nuestras fuerzas son los 4.000 hombres del campamento de Sablón Al mando del general Menú 4.000 contra 25.000 ¿Sin cañones? No, Menú los ha dejado en Sablón porque frenarían su marcha Necesitamos esa artillería Pedidle a Murakaballo buscar esos cañones Reconozco, es un torrente, nadie puede pararlo ¡Vamos! Tan pronto la tengamos habrá que disponerla así Una batería ahí Otra aquí Otra ahí Y una enfilada sobre este puente Y una última aquí ¡En marcha, adelante! Si llegan los cañones, tú asumirás el mando Te prevengo, ciudadano Siempre llego al fondo de lo que emprendo No me pidas cuentas de la sangre que se va a derramar Si desembaño mi espada, no la enfundaré hasta que el orden republicano no sea restablecido ¡Adelante! ¿A qué día estamos? Es medianoche A 13 de Vendemiario Tu nombramiento como jefe de Estado Mayor Te toca actuar Tu turno, Murak Toma posiciones Soldados, seguidme ¡En marcha! Rodilla en tierra Apunten ¡Fuego! 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 ¡Avanzad por la izquierda! ¡Fuego! 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 ¡Granaderos! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Reparados! ¡Fuego! ¡Segunda línea! ¡Fuego! ¡Levantaos! ¡Adelante! ¡Fuego! 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 ¡Qué horrible carnicería! Lo sé, Murat, pero los cañones están hechos para la guerra. ¿Guerra? ¿En las calles de París contra el pueblo francés? Realistas conchabados con los enemigos. Hay 40 barcos ingleses en Brest. 40.000 austríacos esperan en Estrasburgo que la república sea derrocada para invadir Francia. Soy un general de la república. Y no lo permitiré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!